¡Hola Gorriars! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Rafa No. Pero Rafa, ¿qué te ha pasado en la cabeza? Pues nada, en realidad, pues simplemente que me ha crecido el cabello otra vez. Y la verdad es que no he podido peinármelo, así que me he hecho el típico peinado que en realidad es despeinado. Que bueno, prácticamente es mi peinado original. Por Dios, siento que he vuelto a mi estado de larva. De hecho, creo que me veo más joven así, ¿no? A ver, una comparativa. Pero bueno, ¿para qué estamos aquí el día de hoy? Pues muchos recordarán que anteriormente hice un test de sabiduría de Street Fighter. Y en esta ocasión, vengo con otro test que me han dejado en los comentarios. Es más, un saludo inmenso para Ink Man, que me ha dejado el link para este test que vamos a realizar el día de hoy. El test se llama, ¿reconoces a los personajes de Street Fighter? Pues bueno, en eso se va a basar este test y vamos a empezarlo de inmediato. Dice, prueba a saber cuántos personajes de esta saga conoces. Entonces, supongo que tenemos que elegir la imagen de Ryu, ¿no? Dice, las imágenes relativas. Eso está muy ambiguo, pero vamos a elegir a Ryu. Supongo que eso lo habrá en efecto. Solamente hay como elegir una opción. Dice, encuentra las imágenes relativas a Colleen. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está, bueno, aquí está en su forma de cuando no se llamaba Colleen, ¿eh? Aquí se llamaba, creo que se llamaba Elena. No, no recuerdo, ya no me acuerdo, dice que es del último juego. Vamos a ver, pero bueno, este es Colleen. Es relativa a Colleen. Vamos a ver qué dice. Encuentra las imágenes relativas a Seth. Pues esto va muy fácil hasta ahora, ¿eh? Encuentra las imágenes relativas a Alex. Pues aquí tenemos a Alex. Encuentra las imágenes relativas a Gokken. Aquí está Gokken. Pues va muy fácil hasta ahora, dice. Encuentra las imágenes relativas a Kami. Vamos ahí, ¿dónde está Kami? Aquí está Kami con su imagen de Street Fighter 4. Dice, encuentra las imágenes relativas a Geki. Pues Geki, Geki, este personaje de Street Fighter 1. Aquí se encuentra Geki. Vamos con el siguiente personaje. Encuentra las imágenes relativas a Jill. Vamos a ver, ¿dónde está Jill? Jill, aquí está este personaje con un lado azul y otro lado rojo que se supone que es agua y fuego. Vamos ahí. Aquí elegimos al personaje Jill y tenemos, encuentra las imágenes relativas a Sakura. Aquí está Sakura también con su imagen de Super, de, bueno, de Street Fighter 4, ¿no? Que, bueno, prácticamente es lo mismo que las siguientes iteraciones. Dice, encuentra las imágenes relativas a Akuma Goki. Ok, ¿dónde está Akuma? Aquí está, es que es inconfundible. Akuma, o sea, es un ícono de los videojuegos. O sea, no solo de los juegos de pelea, ¿saben? Entonces, encuentra las imágenes relativas a Blade. Ok, ok, aquí sí que me han puesto difícil. Vamos a descartar todos estos personajes, ninguno es Blade, así que supongo que este es Blade. Vamos ahí. No sé si es que marca correcto o incorrecto. No, no, no lo sé todavía, la verdad. Según yo hemos acertado hasta ahora todos. Dice, encuentra las imágenes relativas a Q. Pues este es muy fácil, de hecho, tenemos historia adicional de Q en el canal, así que a los que no lo han visto, les recomiendo verlo. Vamos ahí. La siguiente. Encuentra las imágenes relativas a Zagat. Pues este personaje también es icónico de los videojuegos, que tiene nada más un ojo, ¿no? El otro lo tiene parchado. Vamos con el siguiente personaje. Encuentra las imágenes relativas a Oro. Ok, este personaje también es muy popular, muy popular entre los fanáticos, sobre todo de Street Fighter. En este caso, no digo de los videojuegos, porque a nivel general de los videojuegos no creo que todos lo conozcan. Pero nosotros sabemos que es este. De hecho, hay historia, hay historia tras los cómics de oro. Así que también pueden revisarlo en el canal a quienes no lo han visto todavía. Y vamos con el siguiente personaje. Encuentra las imágenes relativas a Bison Vega. Pues bueno, aquí está Bison Vega. Pues también haciendo referencia a nuestro de los nombres. Recientemente subí un video explicando todo este tema de la rotación de los nombres para Bison, Balrog y Vega. Así que si no lo han visto, recomiendo verlo. Está en el canal. Encuentra las imágenes relativas a Chun-Li. Pues bueno, este, al igual que también Bison, también son íconos, íconos de los videojuegos. De hecho, Bison sale en Romper Ralph. Así que aquí está Chun-Li. Es un ícono totalmente inconfundible con sus dos moñitos. Y vamos con el siguiente personaje. Dice, encuentra las imágenes relativas a Rose. Bueno, pues Rose. Es nombre de mujer. Así que aunque no lo supiéramos, por simple descarte, nada más nos queda esta. Así que es Rose, que sería esta persona que maneja un poder contrario al de Bison. Que es el Soul Power. Vamos ahí. Encuentra las imágenes relativas a Yuri. Aquí está Yuri, que vemos que es una imagen de la ova de Yuri de Super Street Fighter 4 que sacaron. Y aquí elegimos a Yuri. Muy bien, vamos muy bien hasta ahora. De hecho, ahorita ya nada más queda Ken y Gile. Así que no creo que vayamos a fallar. Vamos a sacar Perfect en este quiz, en este test. Encuentra las imágenes relativas a Ken. Pues bueno, estos también son íconos también de los videojuegos. Creo que especialmente más Gile que Ken. Pero bueno, aquí nos piden a Ken. Y Ken está aquí, Ken Master, el heredero de la fortuna de la familia Masters. Encuentra las imágenes relativas a Gile. Y bueno, ya nada más queda uno. Así que elegimos a este peculiar personaje que tiene como ese peinadito bastante único. Que es muy difícil encontrar en otro personaje. Y bueno, aquí nos muestran, dice Character Select. Que es como una plantilla de personajes donde supongo... Bueno, no sé qué pasa aquí. Hay personajes de Tekken, personajes de Street Fighter. Y no sé de qué otras sagas más. Dudo mucho que haya de otras sagas, eh. Pero no sé por qué aquí... O no es Tekken. Sí, sí es Tekken. Según yo, estos personajes que están por aquí abajo son de Tekken. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Tu resultado, perfect. Un 10 perfect, amigos. Excelente. Eres un gran seguidor de los juegos. Y has jugado varias entregas familiarizándote con casi todos sus personajes. Pues en realidad sí, amigos. Muchos de aquí sabemos que nos profundizamos mucho. Sobre todo en lo que son los personajes de Street Fighter. Recuerdan que en el anterior test de Street Fighter les mencioné que por... Que por Día de los Inocentes en Abril. El anterior año habían publicado un test, un quiz de Street Fighter en la página oficial de Capcom. Pues ya estamos en Abril y han vuelto a publicar algo. Pero no es ya el test. Creo que el test ya quedó en el olvido. Y ahora han publicado un jueguito de cartas que la verdad es que a mí no me ha gustado ni nada. Pensé en hacer un video haciendo ese jueguito. Pero pues no le vi el chiste prácticamente. O sea, no le entendí en primera instancia. No le entendí. Y luego aparte que la jugabilidad pues no es muy emocionante. Pero para los que quieran revisarlo les estaré dejando el link. No sé si todavía estará disponible. Pero les estaré dejando el link de ese jueguito de cartas que ha salido por April Fall. Día de los Inocentes. Y bueno, ese ha sido el video que les he querido traer el día de hoy. Muy atentos que en esta semana también habrá otro video. Exactamente el sábado me parece que lo subiré. Porque pues el sábado es cuando la gente más rápidamente ve los videos. Tiene más disponibilidad. Así que lo estaré publicando el sábado y será muy interesante. Y bueno, antes de despedirme me gustaría que si es que tienen por ahí algún link de algún test de alguno parecido a este. O alguno parecido. O sea, no importa que sea test de tanto de Street Fighter o de algún otro tema en particular. No sé, hice un test de por ejemplo de si soy Millennial también está en el canal. Así que puede ser en realidad de cualquier temática. Pero preferiblemente, ya sé que a ustedes mucho les gusta Street Fighter. Así que pues supongo que les gustará mucho que haga test de Street Fighter. Pero como les menciono pueden dejarlo de cualquier temática. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si te gustó dale like, compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Y bueno, así nada más que decir. Me despido y hasta la próxima.